El Instituto Humanístico abre la inscripción para el año 2013 en sus carreras de nivel superior. Bueno Roxana, a tu público comentarles que comenzamos la inscripción en nuestro nivel superior, en nuestras carreras técnicas, psicopedagogía, estimulación temprana, terapia ocupacional, que son nuestras carreras tradicionales, ya con 20 promociones expuestas y trabajando, y con un sistema de estudio apropiado para la gente que trabaja o quiere perfeccionarse, que consiste en la asistencia dos sábados por mes. Asistencia tutorial, material de estudio que se baja por internet, entre otras ventajas. Así es Roxana, nosotros contamos con una plataforma específica desde internet, que bajan los alumnos sus materiales de estudio y además, dentro de nuestra institución, cuentan con la biblioteca específica para cada disciplina. Van haciendo un seguimiento además de los egresados. Así es, contamos también con nuestra base de datos, donde nos brinda información sobre los profesionales en qué condiciones se encuentran, para ofrecerle cursos de perfeccionamiento también a ellos. Horarios de inscripción. Nuestro horario de inscripción es de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas. También pueden chequear nuestra página en internet, www.humanistico.com.ar, donde van a encontrar toda la información y las promociones de cada una de las carreras, con su salida laboral también. Reiteremos las carreras. Psicopedagogía, estimulación temprana, terapia ocupacional y las nuevas ofertas, tecnicatura bancaria, tecnicatura contable, bromatología y salud ambiental. Todas se encuentran en nuestro sitio de internet.